Hoy hablando de eso, Iván Herrera, dueño de Univista, finalmente salió a contar las razones por las que Carlucho ha sido despedido. Él, como empresario al fin, ha tratado de quedar de manera limpia ante la audiencia. ¿Verdad? Yo estoy seguro que con la relación que había entre Omar, perdón, entre Carlucho, Pellejucho e Iván Herrera, aquí sucedió mucho más. Iván Herrera y Pellejucho eran uña y mugre. Carlucho cuando llegó a Univista, usted no se acuerda que el primer programa que era vomitivo, que lo único que le faltó fue besarle los pies a Iván. Tú que nos salvaste, tú que nos impulsaste, tú que nos hiciste, tú que nos trajiste, tú que nos rescataste, tú que nos has empoderado, tú que has invertido, tú que nos llevaste, tú que nos... Todo aquello que era realmente empalagoso, todo eso se ha olvidado. Y ahora Iván Herrera le cuenta al mundo que Carlucho ya no está con él, no está en este proyecto, pero sin embargo, llegaron todos a Univista y se fue Carlucho solo. Tú te acuerdas que aquella campaña en el canal 41, yo me voy contigo, yo me voy contigo, Carlucho, Carlucho, yo me voy contigo, yo sigo contigo. Hasta yo le grabé un video a Carlucho diciendo, me voy contigo, Carlucho, yo que no me iba a ir para ningún lado. Y ahora resulta ser que todo el que le dijo, me voy contigo, se quedó en Univista y se fue solo. Mire aquí la explicación que dio Iván Herrera. Bien, ponme ahí a Iván Herrera dando esta explicación que no explicó nada. La verdad, hoy estamos todos más seguros que ayer, que ahí se halaron los moños, ahí se metieron un tumbe y ahí pasó todo lo que no quieren que diga que pasó. Mire aquí. Nada diferente. Nosotros a través de este canal, para el que se pregunte si hubo algún problema, si hubo alguna discusión, yo les estoy dando mi palabra, que no hubo ningún problema, no hubo ninguna discusión con Carlucho. En el transcurso de todos estos años, de estos cuatro años que llevamos juntos, cuatro años con el canal, pero muchos años siendo parte, Carlucho, de lo que es Univista, de la historia de Univida también, del proyecto Univida, de Univista TV. Sí hubo muchas discusiones, discusiones como podemos tener cualquier compañero de trabajo, como podemos tener inclusive con amigos, porque yo creo que si uno no discute con alguien o en algún momento determinado, no tiene, y no solo la discusión, es tener ideas diferentes y traerlas a un plano donde haya nada. Así fue toda la explicación. Así fue. Porque bueno, para los que piensan que aquello fue, no fue, porque fue, pero no fue. Porque entonces aquí estamos todos juntos para seguir adelante con este proyecto. Iván, la lógica nos dice a los seres medianamente pensantes, fíjate que no hay que ser eruditos. La lógica nos dice que si todo ese equipo llegó con Carlucho y fue Carlucho el eje central de toda esta maquinaria para crear todo este programa y Carlucho se va solo. Es que le dieron una patada en el fondillo, que lo elevaron, hijo. Si no, si hubieran ido con Carlucho, todos, absolutamente todos. Si Carlucho le llevó su sponsor al canal 41 cuando se fue de ahí, después de años de trabajar en el canal 41, de deberle todo al canal 41, porque fue el canal 41 el que le dio la exposición durante años a Carlucho. Fue el canal 41 el que le dio la posibilidad a Carlucho de ser un actor de relleno, convertirlo en un conductor, en un presentador. Claro que se bajaron, claro que se fueron y claro que todos los que se quedaron le dieron la espalda a Carlucho. Carlucho, porque Carlucho ahora mismo no tiene nada. Yo te puedo creer, fíjate Iván Herrera, que Carlucho se fue porque se puso de acuerdo contigo y llegaron a un acuerdo amistoso. Si Carlucho tuviera ahora mismo un proyecto que vendría siendo siete veces mejor que el de ustedes. Pero irse a perrear un trabajo en Mega TV, un canal que nadie ve, que nadie vende, que nadie compra. Ay, pero por favor, Iván, hubieras pensado un poquito más la disculpa que ibas a dar en público. Has empeñado tu palabra y hoy me disculpa. Si tú eres capaz de públicamente dar una palabra para defender algo que es evidentemente mentira. Hijo, no vamos a poder confiar en tu palabra. Nunca que la des. De verdad, tengan un poco de sentido común. Tú has empeñado tu palabra para defender a un tipo que se fue de ahí con siete problemas. Tú crees que vale la pena eso, hijo? No te hace lucir mejor persona. Te hace lucir un mentiroso públicamente. O sea que Carlucho te sigue jodiendo aún después de haberse ido de Univista TV porque tú no tienes el valor de decir. A ver, caballero, Carlucho metió la pata. Tuvimos problemas. No nos cuentes. No quieres ir más allá. No nos cuentes. No nos digas. Qué pasó? No nos diga lo de las tarjetas o no nos diga lo que hizo el cliente que no declaró y se estaba metiendo el dinero. Pero no nos diga eso. No nos diga eso. Pero cuéntanos que realmente terminó la relación profesional porque ocurrieron situaciones que tú prefieres no ventilar en público. Mira, hubiera quedado espectacular, pero tú dando tu palabra, Iván, yo les doy mi palabra y el que quiera creer que crea en mi palabra. Ahora mañana, Carlucho, que es una rata, ratucho, sale ratucho donde quiera que se meta y diga Iván Herrera mintió y si nos bajamos y te hace quedar como un pedazo de papel cagado. Te das cuenta, hijo? Por Dios, pero, 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 pero. Emma!